Nuestra aventura comienza desde la ciudad de Barranquilla, tomando la carrera 38 y la prolongación carretera Algodón hacia el municipio de Tubarán. La distancia aproximada es de 22 kilómetros. Esta carretera pasa por el corregimiento de Juanmina, el municipio de Tubarán y Juan de Acosta, el corregimiento de San José de Saco y finaliza en el municipio de Piojo, en Palma también con la autopista El Mar. Tiene una longitud aproximada de 25 kilómetros. La vía comienza recta, pero al cabo de 10 kilómetros tiende a ser curva, con paisajes montañosos y algunos sectores de la carretera averiados. Tenemos que guardar todas las precauciones posibles y también tener en cuenta que no es permitido adelantarse en esta vía. Nuestra primera parada es en el corregimiento de Cuatro Bocas, perteneciente al municipio de Tubarán. Su pequeña iglesia se encuentra a la orilla de la carretera, junto a un parque, una cancha y las casas que se encuentran también aledañas a ella. Seguimos nuestro recorrido durante 9 kilómetros hasta llegar al municipio de Tubarán. Es normal encontrar en carreteras, fincas, ganados, pero sobre todo los increíbles paisajes que componen este maravilloso cerro. Tubarán tiene una altitud de 310 metros sobre el nivel del mar y una temperatura promedio de 27 grados centígrados. Se originó como un poblado de los indígenas Mocaná en la época precolombiana. Fue descubierto por Pedro Heredia el 19 de marzo de 1533. Nuestro primer destino, el Mirador de Tubarán. Un lugar donde se puede contemplar el hermoso Atlántico Norte, bañada por el Mar Caribe, sus municipios aledaños, sus hermosos paisajes y sus hermosos cerros. Para acceder al Mirador toca subir una carretera que es bastante empinada. Si gustas ir a pie, puede significar una agotadora pero agradable travesía. Si gustas ir en moto o en un carro, tienes que mantener ciertas precauciones, ya que aparte de ser una carretera que posiblemente sea transitada, también hay algunas casas aledañas y hay que tener precaución con el peatón. Cuenta con un parqueadero, kioscos, sillas de descanso, pero sobre todo el increíble paisaje. Música Música Este mirador fue construido en 1995 y restaurado recientemente en el año 2019. Música Emprendimos nuestro rumbo y a solo 3 minutos de allí nos encontramos con la maravillosa Plaza de las Madres. Sin duda uno de los símbolos más relucientes de Tubará mágico. Música Tubará en su economía depende fundamentalmente de la agricultura. Los cultivos principales son el maíz, el millo, el anjonjolí y la yuca. También son actividades muy importantes la ganadería y la pesca. El comercio y otros servicios presentan una evolución dinámica y la población que reside en la cabecera llega al 55.8%. Además algunos habitantes dedican a la artesanía derivada del totumo que es uno de los cultivos principales. Música Aledaño a la Plaza de las Madres se encuentra la iglesia de San José. Esta iglesia tiene más de 120 años. Se dice que donde está construida había una ermita en la que residía San Luis Beltrán. Salimos del casco urbano y nos dirigimos a la vía bajo la Habana a la entrada de otro lugar mágico. El corral de San Luis donde se encuentra el gran chorro de San Luis Beltrán. Música El recorrido es de aproximadamente 3 kilómetros y la carretera es destapada hasta el inicio del casco urbano del corregimiento. Música El sitio cuenta con un parqueadero y unos guías locales que te orientarán para que en el camino no sufra ningún percance. Música Lo maravilloso de este lugar sin duda alguna es la experiencia de vivir un corto senderismo, la geología de las rocas y la filtración del agua la cual cae como si fuera una lluvia sobre este pequeño lago. Música Seguimos nuestro recorrido y ahora nuestra próxima parada sería las hermosas playas de Tubará que se encuentran a unos escasos 2 kilómetros de la entrada a Tubará desde la vía al mar. Música Aledaño a esta playa se encuentra el centro recreacional Turipaná que es sin duda uno de los atractivos turísticos para todos aquellos que buscamos siempre un baño de sol, playa y arena. Música Continuamos nuestro recorrido en el sentido Cartagena-Barranquilla a otra playa de Tubará, Caño Dulce. Música La carretera de acceso es de aproximadamente 4 kilómetros y aunque tiene asfalto presenta algunas grietas, tenemos que manejar con precaución. Música Al entrar a la playa hicimos un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros, donde observamos casetas, restaurantes y muchos turistas. Las aguas son tranquilas y al frente de estas podemos visualizar a otras playas hermosas. Puerto Velero Música Nuestro próximo destino sería Puerto Velero, que también son playas hermosas, pero donde se destaca el hecho de que podemos hacer deportes. Música Puerto Velero Puerto Velero cuenta con restaurantes, casetas, cabañas en el agua y sitios adecuados para hacer deporte como vela. Recordemos que Puerto Velero fue una de las sedes para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Música Y continuamos nuestro recorrido a un sitio muy hermoso en Tubará, que se llama el Santuario del Morro. Música Para llegar al Santuario del Morro podemos tomar las vías que nos ofrece el complejo urbanístico El Santuario, Las cuales están muy bien hechas, tienen excelentes nomenclaturas y son fáciles para acceder. Música Música Durante el recorrido usted puede pausar por un instante y poder contemplar el paisaje que se observa desde la carretera camino al Santuario del Morro. Música Y llegamos al Santuario del Morro en la Plaza de la Virgen, sin duda un lugar muy solemne y muy importante para las personas que habitan en Tubará y en el departamento del Atlántico. Música Las instalaciones nos hacen ver que es un lugar donde se congregan personas en búsqueda de un favor divino. Música No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Lugares Maravillosos, y nos veremos en un próximo video. Hasta luego. Música 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 Música